¡Hola, hola! ¿Qué tal, GeoActivo? Estamos en otro unboxing de minerales. En este caso ya estamos en la entrega número 28 de la revista de National Geographic Minerales del Mundo. Toca el turno del mineral conocido como talco. Para los que no han visto ninguno de estos videos, la revista cuesta 190 pesos mexicanos, que es aproximadamente 10 dólares americanos en esta fecha. Y ya vamos en la entrega número 28, así que tenemos 27 videos anteriores donde he hecho unboxing de minerales. Pues nada, vamos a abrirla. En este caso trae el talco, que es un mineral bastante suave y bastante fácil de deshacerse. Miren cómo está lleno. Y les voy a mostrar primero las fichas que trae la revista. En el apartado de minerales habla sobre la manganita, sobre la marcasita, sobre el mercurio, que a pesar de que este elemento está líquido en temperatura ambiente, es considerado como un mineral. Y la milerita. Por el apartado de las gemas habla sobre el peridoto, una gema verde bastante bella, y sobre la perla. Y pues bueno, ahora sí vamos a abrir el fascículo para que veas los diferentes artículos que trae esta revista. Comenzamos con la entrega. La muestra de talco es un mineral muy común en numerosos países. La muestra de la colección proviene de España, donde es especialmente abundante la variedad esteatita. En Andalucía, León y Cataluña. Fácil de trabajar con un torno, por lo que es muy utilizada para realizar objetos decorativos. Las muestras son masas foliáceas, de color verde grisáceo. Obviamente hay que extremar la precaución a la hora de manejar los ejemplares, pues con un simple golpe pueden desmenuzarlos, y cualquier roce los raya. Y su manipulación continuada provoca la pérdida de su bello brillo graso. Ya que estoy todo lleno de talco. Los minerales. En el apartado de los minerales habla sobre las primeras clasificaciones que se dieron a los minerales. Por ejemplo, habla sobre el cuarzo, sobre el metal de oro, sobre la alita que es la sal, y sobre la azufre. En el apartado de las gemas habla sobre el topacio y la turmalina. Dos minerales súper bellos, en especial la turmalina, que se pueden conseguir así en varios colores que me encantan. Luego habla sobre los minerales del hombre. Minerales y sus usos médicos. De esto sí, no sé absolutamente nada. Y en ruta habla sobre la rosa del Sahara. Si no han visto mi video, también hicimos un unboxing de este mineral, que es la rosa del desierto, que se ve aquí. Y habla sobre la rosa del Sahara, que está situado al norte de África. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a abrir la muestra de talco. Y bueno, Javactivo, por aquí tenemos el talco. Como pueden ver, es un mineral de color blanco, con un brillo graso bastante, bastante bonito, como pueden ver aquí. Nada más tocarlo, hasta se siente, deja como una especie de aceite en los dedos. Este mineral se debe tratar con sumo cuidado. Como pueden ver, ya se está desmoronando. Es el mineral más suave, que está en la escala de dureza de Mosh, como el primer mineral, es decir, el menos duro. Este mineral generalmente se puede encontrar en varios colores. Lo más normal que se consiga es de este color blanco, pero puede ser verde, amarillo, un color pardusco y hasta negro. Este mineral se debe tratar con sumo cuidado. No se debe golpear, obviamente, porque al ser un mineral tan suave, con una dureza tan baja, pues se puede fracturar muy fácilmente. Puede ser cortado con un cuchillo, también fácilmente. Tiene foliación. Y pues este mineral es el que se utiliza en el talco que utilizamos los humanos, ya sea para el cuidado de la piel, para los pies. Y pues sí, no se debe tocar tanto, porque entre más lo toque, va a ir perdiendo el brillo graso que tiene. Me pareció una muy buena muestra. La verdad me gustó muchísimo. Creo que de los últimos minerales, este ha sido el que más me ha gustado, en conjunto con la hematita. Y pues bueno, vamos a guardarlo con los demás minerales antes que se termine de deshacer. Déjame en los comentarios qué te parece este mineral, si te gustó o no te gustó. Déjame algún comentario para ver si te están gustando estos videos, para seguir haciendo unboxing de minerales. Y bueno, ya activo, ya le pusimos su identificador, talco proveniente de España. Y vamos a guardarlo aquí junto con el yeso rojo, que también vino de España. Ya vamos llenando esta cajita. Así vamos. Y bueno, ya activo, si te interesa todo este tema de minerales y piedras preciosas, te dejo este videíto por aquí, donde te muestro 15 piedras preciosas más costosas que los diamantes. También te dejo este botoncito para que te suscribas al canal, y así no te pierdas ninguno de mis videos donde hablo sobre geología, minerales y piedras preciosas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.